Muy buenas chicos, me acaba de salir la legendaria de Big Pala, el Kangor, que lo que hace es que cuando él muere se intercambia por un esbirro a la mano, entonces me decidí probar el deck de Big Paladin que la neta se me hace muy 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 interesante, divertido, no 100% confiable porque contra agro a veces si batallas y no te sale Kangar, tienes mucho material de curación, limpieza de campo, entre otras cosas, pero si hay que pensarlo un poquito y si sale Kangar rápido y tienes buenos esbirros en mano, que es muy sencillo tener esbirros fuertes en mano, pues puedes conseguir fácil la victoria, también cabe señalar que metes campana de servicio para buscar más rápido a Kangar y poderlo jugar pues por la sinergia que tiene el deck, entonces vamos a ir por unos combates para que vean que tal funciona, vamos a por ello chicos bueno, me acaba de tocar contra un deck cazador y me salió Kangar y me salió Kangar, vamos a cambiar las cartas de aquí muy buena, leva para poderle traer los minions ahorita que ocupe y aparte tengo a Behemoth que es muy buena, tengo también esta carta que se llama buen rollo que es una carta muy buena, me permite recuperar dos de salud y puede repetirse en el turno que se tiró entonces puedes estarte curando y curando constantemente con esta carta muy muy buena, muy buena carta se me hace a mi vamos a tirar ahorita le va en el siguiente turno es un mmm como se llama un cazador de 30 cartas un poco curioso a mi parecer ok me incomoda un poquito que jejeje que haya robado a los dos Behemoth pero no totalmente está bien aquí invoco un murciélago supongo que voy a trallarlo para poder matar al murciélago o puedo tirar esto trallar aquí y tirar pegar y tirar esto yo creo que si quiero dejar el campo limpio para tirar acá en cara a gusto tiene buen early eh ese cazador que aunque creo que es con cartas pesadas por la magia que cambio ahorita quedo semillas yo voy a invocar esto puedo trallarlo también eso con la cara ya no jeje podía trallarlo ok y aquí viene lo bueno que es ir a invocar de mis cartas de la mano si me silencia y si me jode de verdad ok miremos tirar esto para hacer chan puedo traer aquí o puedo pegar aquí se me hace mejor hacerlo así tengo muy buen campo muy buena mano de aquí puede salir un Tadius puede salir un Riverder entonces no creo que pueda traerlo eficientemente 7 cartas en mano ok y tiene que pegar aquí esas cartas me estorban en la mano la verdad si me las jugo bien porque esas cartas si me estorban no quiero que se invoquen con cáncer así que las voy a invocar esto puedo ir este aquí y este aquí y listo voy a invocar otro de estos probablemente en el siguiente turno ok me preocupa un poco tirar esto no se si tenga cosas fuertes en el deck que pueden llegar a joder si las llego a usar de momento va a ser esto va a ser tradeo tradeo y tradeo voy a tirar un recluta y voy a acabar el turno es que tengo los tradeo puedo traer esto y traer aquí voy a tirar esto es que no se van a estar mal fíjate vamos a hacerlo aquí uy iba a tirar esto y se rindió mi oponente va a ser por otro combate chicos cabe señalar que en ese combate anterior pues me salió todo me salieron muy buenas cartas soy contra un press contra press si se complica un poquito la cosa porque bueno tampoco sé qué tipo de press es puede ser el press un death salió kangor pero pues me puede silenciar puede tirar varias cartas y es un deck control que va a copiar una carta de mi deck me da miedo que me me silencie kangor entonces va a saber qué va a pasar ya se habrá dado cuenta que soy un big vale supongo que el arma en este turno metería kangor pero creo que me lo va a silenciar en cuanto caiga la otra es meter a esta obligar el silence para invocar lo otro ok aquí yo creo que si lo voy a meter ¿por qué lo meto? porque puede tirar el que me cambia a una carta de la mano y si tiro el silence ya medio me lo venía a venir así que no hay tanto problema es el único el único de que si me genera problemas el sacerdote aquí podría tradear podrían caer varias cosas muy buenas voy a tradear aquí vamos a tradear aquí vamos a ver que agarro de aquí vamos a ver que agarro de aquí yo creo que esta no quiero robarla prefiero tomarlo una vez y el problema y el problema es que me mató kangor el lado bueno es que todavía tengo como ganarle con riverder algo que costó 7 oh leviatán usó mi carta contra mi puedo matar a los dos con esto con esto puedo matar a uno con esto mato a los dos otra una ok complicado el el match contra ok muchas gracias eh no se está viendo el deck tracker me acabo de dar cuenta por qué no se está viendo a ver a ver a ver a ver a ver que me mató verdad voy a pegar aquí que lo más seguro es que igual me silencio me haga algo a ver esto es el deck tracker me incomoda ok que me quitó me quitó el costo 10 pues yo prefiero hacer esto es este ahí está ahora si se ve el deck tracker no se por qué no se quería ver ahorita ok que he buscado eso sí me incomoda robame lo que quieras ya de lo que tengo en la mano no me interesan realmente las cartas dame lo bueno tú algo bueno para mí me quitó buen rollo ok puedo hacer esto sabes que vamos a hacerlo así esto 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 y esto meto este y otro igualdad otro igualdad otro igualdad otro igualdad otro igualdad fue un recluta voy a agarrar la otra igualdad y listo ok gracias gracias la verdad la verdad pensé que iba a perder muy buen combate chicos oigan es más bueno de lo que pensé el deck aunque ahora sí se viene un poquito difícil estoy contra un deck agro un deck muy agresivo tengo que buscar cosas de early le va a hacer muchísimo en esta partida turno 2 poder de herva ok no he invocado nada perfecto para mí se invoca al que le he ido a robar los ok 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 pensé que iba a ser un deck agresivo y es la versión de reliquias creo que le tengo más miedo a esta versión que la otra vamos a ver qué tal me va vamos a robar una carta vamos a pegar y vamos a ir face tenemos 22 cartas los dos el 8 en mano yo tengo 6 ok me va a recampo si sale cangor la hago si no vamos a hacer esto para robar ojalá pudiera tirar esto en este turno no es lástima ok la que reduce el costo me imaginé y se activa dos veces así que va a mejorar las reliquias y aquí empieza lo bueno me gustaría robar lo otro pero pero por desgracia no me conviene me gusta el hecho de tirar cangora este turno no tiene silence así que que funciona si me sale la carta de costo 9 también estaría muy bien más adelante para poder meter todos los esbirros del deck cómodamente ok me lo mato ok voy a traer aquí me juro aquí viene lo bueno yo puedo meter ragnarok ok que va a tirar con eso es lo que me preocupa ok voy a tener que meter esto what que hace marca vamos a ver cada vez que recibe daño un clic o dos daño al héroe enemigo ok tengo que meter esto para poder letrallar parte del campo primero vamos a buscar algo bueno aquí behemoth para que me dé cartas luego esto aquí se emboja behemoth y nada más oh no yo creo que si voy a traer algo que voy a traer el naga le salen gratis las cartas y ahí es donde me incomoda porque ya buffio muchísimo los esbirros que invoco con la que ya fueron 4-4 ahora supongo que va a ser un daño masivo en área me imaginé ok lo bueno que no mató lo se repite cierto aquí viene justamente eso ok me pone incómodo esto puede ser que me gane es que ya tiene muy buffia las reliquias tiene para poder volver a tirarlas daño hechizos supongo que va a tirar la magia que hace daño en área o va a ir a la cara ok va a llenar el campo ocupa una consagración ocupa consagración puedo tirar Ragnarok puedo tirar Ragnarok yo creo que es mi mejor opción ahorita si hubiera salido Frontline hubiera estado muy buena muy muy bien hubiera estado Frontline ahorita ahí es donde viene lo peligroso ok voy a tirar el 1 1 eso me incomoda puedo hacer esto tirar este o hacer esto para ver si me sale la consagración hacer igualdad con su consagración tirar poder de héroe y pasar tengo el otro combo por si vuelvo invocar los virus fuertes que podría hacerlo fácilmente todavía le queda la legendaria que activa activa las reliquias tiene uno de vida ahorita mi reacno pero no importa activa ok segura activa GG supongo Son 5 daño a la cara Uff Uy, van se que me voy a ganar con eso Puedo tirar esta de perdida Puedo hacer combo de igualdad consagración Y tirar ese Aunque todavía tiene la La legendaria que le tira 3 reliquias Y eso es lo que me preocupa La verdad Porque ya los esbirros que meta Van a estar muy muy bufiados Ok Uff Ya no tengo como lidiar contra eso Ya, GG No tengo Ya gasté mis igualdades Mis consagraciones Lo único que me queda es hacer esto Tradear aquí Ver que pasa Se invoca este Y pues GG GG No importa lo que haga Son 26, 27, 28, 29, 30 con esto Así que Y Es que no tiene como lidiar Yo contra eso Aunque voy a traer Uno de los 13, 10 La GG Bueno chicos Les voy a dejar el link del deck Espero les haya gustado Y lo puedan probar La verdad está muy divertido Yo me estoy divertiendo bastante con él Y nos vemos la próxima Hasta luego chicos Y nos vemos la próxima